Muchas gracias por su intervención. Voy a plantear tres o cuatro preguntas en relación con su intervención. Y voy a hablar en español, si le parece. La primera pregunta que le quería hacer es qué experiencias de crowdfunding político recomiendan ustedes en sus misiones en países asistidos por la OSCE. El tema del crowdfunding, tal y como se ha planteado o se ha visto a lo largo de todas las comparecencias que hemos tenido en esta comisión, es un tema que provoca todavía cierta tensión, pese a que el crowdfunding, bueno, yo creo que ya es un sistema de financiación de partidos políticos habitualmente utilizado en la mayoría de los países occidentales. Entonces, ¿cuáles son esas experiencias de crowdfunding? La primera cuestión que le quería preguntar es acerca del crowdfunding. Hemos tenido durante todas las comparecencias que hemos tenido previas aquí en esta comisión, bueno, de alguna manera siga habiendo ciertas reticencias acerca de la posibilidad de que el crowdfunding sea una vía eficaz de participación ciudadana sea una vía eficaz de participación ciudadana en la financiación de partidos políticos. Entonces, la pregunta sería qué experiencias de crowdfunding político recomiendan ustedes en las misiones en los países, en aquellos países que son asistidos por la OSCE. Ha hablado usted de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos y también es un tema que nos preocupa especialmente en esta comisión porque es cierto que de alguna manera vendemos que los partidos políticos o las fundaciones son algo diferente a los partidos políticos, pero realmente se han utilizado habitualmente como vías de financiación irregular de los partidos políticos. La pregunta concreta sería qué tratamiento fiscal y qué reglas de financiación recomendarían desde el punto de vista de la OSCE para las fundaciones ligadas a los partidos políticos. Es decir, si el régimen debería ser el mismo que se promueve para los partidos políticos o, por el contrario, debería ser un sistema diferente. Otra cosa que también ha salido en la mayoría de las comparecencias que hemos tenido es el tema de ligar de alguna forma la financiación pública de los partidos políticos a las reglas de democracia interna dentro de esos partidos. Ya no tanto la financiación privada como la financiación pública, partiendo de la base de que usted nos ha abierto los ojos en el sentido de que actualmente en España los partidos políticos son los que más se financian públicamente dentro de Europa Occidental. Entonces, la pregunta sería si recomienda usted de alguna forma vincular por ley el desarrollo de la democracia interna dentro de los partidos políticos con el grado de financiación pública de dichos partidos. Muchísimas gracias.